Hola que tal amigos, me encanta saludarlos, bienvenidos a un nuevo avance del desafío de VOD Vamos a hablar del avance del capítulo número 28, pero antes hablemos de lo que pasó en el capítulo 27 Los participantes se enfrentaron en el bosque arco iris donde están las piscinas Y estos tendrían que recorrer una pista bastante difícil Y donde tenían que como colgar una especie de fichas Bueno, esta prueba empezó a favor de Alfa que cogió ventaja, pero si fuente estuvo muy mala racha Y hasta tumbó una ficha, la cual le tocó volverla a tirar y perdió muchísimo tiempo Lo que hizo que Gama los alcanzara y posteriormente los pasaran Y Juan, que era el último que tenía que salir a recorrer la pista Tuvo muy buena puntería y de un solo tiro enchocló esa ficha Eso lo salvó para que pudieran ganar, ya que Rapelo lo tenía encima Y iban a ganar, ahora Gama tiene la responsabilidad de poner el próximo chaleco Además de eso, pues ya que están en playa baja van a tener la oportunidad De tener algunos beneficios adicionales que les van a ayudar a estar mucho más cómodos Gracias Gracias Gracias